Hola, chicos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la oportunidad de diseñar un UI Kit en Dark Mode para Clipto. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplos en cuanto vemos. Tenemos un menú, tenemos una card, un form, un profile, un list y un message, el cual vamos a desarrollar en este video para así crear esos componentes y podamos utilizar en nuestros proyectos. Entonces, sin más, vamos al proceso. Bueno, lo primero que nosotros necesitamos, obviamente, es crear nuestra área de trabajo en el cual vamos a hacer nuestros ejemplos. En este caso, yo voy a manejar un frame libre y vamos a especificar que voy a utilizar dos colores para, en este caso, utilizar el Dark Mode. Yo tengo aquí ya seleccionado estos dos colores, el cual el principal va a ser el fondo. Si en este caso vamos a utilizar este, que va a ser más oscuro para el fondo, en el cual vamos a utilizar esos componentes. Y ya teniendo este frame, aquí libremente, nosotros vamos a empezar a crear todos esos componentes. Vamos a hacerlo un poco más amplio. Y en este caso, vamos a empezar por el área del menú. En este caso, vamos a hacer un menú. ¿Listo? Lo primero que necesitamos nosotros para ese menú es especificar un logo. Y en este caso, vamos a crear de pronto un logo de cripto. Entonces, en este caso, va a duplicar este, que se llame Crypto UL Kit, en este caso. Y le vamos a decir Crypto, y le vamos a decir que en color blanco. Vamos a especificarlo dentro de este frame. Y vamos a crear una pequeña marca. En este caso, vamos a crear un ejemplo de cripto. ¿Listo? A ver, vamos a reducirlo. Aquí ya tenemos nuestra marca. Vamos a hacer de pronto un símbolo de cripto. Realmente se utilizan mucho los diamantes en este caso. Y vamos a seleccionar que este va a ser en color morado, ruxia. ¿Sí? El color que vamos a especificar para esta cripto. Entonces, vamos aquí a hacer de pronto unos ejemplos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña marca, que es la que nos va a representar el currency. En este caso. Y esto vamos a especificar que este va a ser nuestro símbolo de cripto. Hacerlo de esta manera. Y este va a ser nuestro símbolo de cripto para nosotros utilizar en este proyecto. Esto, como es ficticio, lo vamos a utilizar de esta manera. Entonces, en este caso ya tenemos una marca ya inspirada. ¿Listo? Vamos a igualarla al mismo nivel. ¿Listo? Y esto lo vamos a agrupar con esto. Esta prácticamente se va a comportar como nuestra marca. Y es la que vamos a involucrar en nuestro menú. Como va a ser el primer ejemplo, el menú. En este caso, vamos a crear esto. Y necesitamos, obviamente, necesitamos... ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. Tenemos hacer primero un buscador. En este caso, vamos a hacer un buscador. Vamos a hacer un buscador sencillo. ¿Listo? Y vamos a utilizar el otro tono que nosotros vamos a utilizar, que es este. Es un tono más grisáceo, azulado. Y, obviamente, va a contrastar con ese negro. Entonces, en este caso, vamos a redondarle un poco las esquinas para hacer esta simulación de un buscador. Entonces, en este caso, el buscador, nosotros vamos a presentar, que vamos a tener... Vamos a colocar, de pronto, un ícono. ¿Listo? Un ícono de un buscador. En este caso, search. Una lupa. ¿Listo? Aquí yo, por lo general, casi siempre uso la primera opción. Y me gusta mucho ese ícono. Y vamos a incluirlo dentro de esto. Pero vamos a utilizar esta tonalidad. ¿Listo? Un gris. Bien claro. Para que contraste bastante con esta opción. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestra opción de lupa. ¿Listo? Que, pues, obviamente, hace referencia a la búsqueda. Sin embargo, debemos ser descriptivos. Y, pues, tenemos que especificarle al usuario que nosotros vamos a utilizar. Es un buscador. Entonces, vamos a hacer la opción buscar. ¿Listo? Aquí vamos a colocarlo en minúsculas. Para que no tengamos lío. Vamos a colocar en regular. Y vamos a reducirlo. Para que así nosotros podamos utilizarlo. En esta opción. Vamos a utilizar el mismo gris que utilizamos para la lupa. Y aquí ya tenemos nuestra opción de buscar. En este caso lo voy a ampliar un poco más. Porque veo que está muy, muy pequeño con respecto a la relación de los campos. Entonces, ya tenemos nuestra opción de buscar. Y lo que vamos a hacer es, aparte de esto, vamos a crear un pequeño, unos pequeños ítems de menú. En este caso, voy a utilizar este que ya están. Sí, voy a utilizar este menú. Y vamos a incluirlo dentro de esto. Aquí yo lo que voy a hacer es pasar este de black. Vamos a utilizar esto en, por ahí puede ser en un semi-ball. Para que, pues, obviamente no quede tan marcado. Y puede ser inicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a hacer un shift A para duplicar esta opción. Esta opción prácticamente lo que nos vamos a hacer es crear varias, 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 varias. Listo, varios ítems. Yo creería que con unos cuatro está bien. Y esta es la orientación, la vamos a decir que en horizontal. Entonces, es súper importante que estas opciones que no son activas, simplemente les quitemos el relleno. Para así nosotros poder tener el control. Entonces, vamos a hacer aquí de pronto un trade. Listo, la opción para hacer trade. La opción de pronto para vender. Listo. De pronto, opción para comprar. Listo, tenemos esas opciones. Vamos a hacer. Y vamos a prácticamente hacer que este menú lo vamos a reducir un poco. Porque realmente lo siento muy, muy amplio. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente lo vamos a reducir. Y lo vamos a ajustar inmediatamente al lado del buscador. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, obviamente, dentro de esto también tenemos una opción de perfil. Y en este caso, yo también ya tengo mi avatar. Y vamos a incluir un perfil, un pequeño perfil dentro de nuestro menú. Listo. Entonces, aquí es súper importante que vamos a especificar este menú. Listo. Dentro de esta composición. Es súper importante porque nosotros vamos a tener un área también de notificaciones. Entonces, aquí vamos a buscar un ícono. Listo. De una campana. Listo. Un bell. Que nos va a hacer referencia a las notificaciones. En este caso, vamos a utilizar esta campana. Listo. Y la vamos a utilizar acá. En el mismo tono grisáceo que utilizamos el otro de los buscadores. Los íconos de los buscadores. Vamos a utilizar este mismo tono grisáceo. Listo. En este caso, nosotros observamos que esto está en blanco. Las opciones las vamos a volver en color grisáceo también. Vamos a seleccionar, seleccionar y seleccionar. Y el Selection Colors vamos a decirle que sea en este color grisáceo. Listo. Y ya prácticamente tenemos esa opción grisácea que es la que vamos a empezar a utilizar para nuestro menú. En este caso, nosotros ya tenemos esto vinculado. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todo. Al seleccionar todo y le damos una opción de Shift A, él lo que nos va a hacer es organizarnos esto. Pero si ustedes observan, el Buscar y la lupa se nos ha desorganizado. Entonces, en este caso, tenemos que darle en Control Z nuevamente o Command Z si estamos en Mac. Y vamos a agrupar esta opción de buscador para que así no tengamos problema. Entonces, volvemos otra vez a seleccionar y le vamos a dar Shift A. Si ustedes observan, entonces, él me lo alinea todo. Entonces, lo que vamos a hacer esto es vamos a... La alineación va a ser centrada para que todos los ítems queden alineados. Con respecto a esta caja. Entonces, este frame vamos a incluirlo dentro del frame principal. Entonces, en este caso, el frame 7 es el frame principal y lo vamos a incluir dentro de esto. Entonces, vamos a incluirlo acá porque ya prácticamente estamos. El resto está por fuera. Este frame 7 lo voy a ubicar en la parte superior. Listo, acá tenemos un frame oculto por acá. Y esto lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente vamos a decirle que vamos a darle un relleno. Ese relleno nosotros obviamente tenemos que respetar varios márgenes. Puede ser de pronto arriba 20. Listo. Un 20 también abajo. Puede ser. Y vamos a decirle que un 30 y 30 a la derecha. Listo. Tenemos esta opción. Tenemos, vamos a darle un pequeño de redondeo. Y de 20 yo creería. Y vamos a darle la opción de que tenga prácticamente este color que es el cual vamos a utilizar nosotros. Para nuestra... Vamos a utilizar esta opción que es prácticamente lo que nosotros vamos a especificar. Entonces, si ustedes observan el buscador tenía esa misma tonalidad. Entonces, tenemos que buscar una tonalidad que más o menos vaya con nuestra búsqueda. Entonces, en este caso podemos hacer esta opción. Listo. Y aquí ya nosotros tenemos nuestro contenedor de nuestro menú. Aquí podemos jugar de pronto un poco con hacer unos pequeños brillos. Vamos a hacer un efecto dentro del glasmorfismo que utilizamos mucho. Y es vamos a darle un stroke a esto para que así nosotros podamos determinar que ese stroke lo vamos a hacer de manera lineal. Entonces, la manera lineal de hacer esto es a manera de 45 grados. Aquí es un poquito menos porque pues es bastante alargado. Y vamos a colocarlo de esquina a esquina para así nosotros poder otorgar ese valor. Listo. Entonces, aquí vamos a colocar esto al 100%. Le vamos a decir que ese sea de este color. Y le vamos a decir que ese también sea de este tono para nosotros poder así ese pequeño efecto. Entonces, vamos aquí un poco a arrastrar. Listo. Aquí, si ustedes observan, hemos hecho un pequeño efecto como de borde, pero no completamente, sino es como un pequeño brillo. Pero el brillo está demasiado marcado. Entonces, en este caso, vamos a volver a esta opción y vamos a salir un poco. Listo. Vamos a salir un poco para que prácticamente esto lo tome es más en el área de abajo. Listo. Entonces, vamos a ir moviendo. Vamos a ir moviendo hasta que logremos esa parte. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro respectivo brillo al lado y lado. Y es súper importante porque nosotros podemos hacer como un destaque, como un pequeño relieve para así nosotros marcar esa opción. Aquí ya tenemos prácticamente nuestro menú que sería la primera opción. Ahora vamos a hacer una tarjeta. ¿Cómo hacemos nosotros una tarjeta? De hecho, podemos nosotros utilizar el mismo estilo que estamos utilizando con este relleno. Entonces, para de pronto duplicar un estilo, nosotros simplemente vamos a copiar que en editar vamos a copiar las propiedades. Y en este caso vamos a pegar esas propiedades también directamente en ese elemento. Entonces, en este caso vamos a pegar esas propiedades. Y si ustedes observan, me otorga esas mismas propiedades dentro de esto. Entonces, es súper importante que nosotros también, si especificamos unas propiedades iniciales, también las podemos copiar y podemos pegar en otros elementos para así reutilizar esos mismos estilos y no tener que volver a colocar los mismos colores, los mismos, sino ya prácticamente está definido. Aquí vamos a especificar un linear y ese linear vamos a especificarlo de esta manera. Listo. Aquí ya prácticamente lo vamos a volver de este color. Aquí vamos a ir moviendo, vamos a ir moviendo, para que nosotros tengamos control sobre ese brillo que es el que se nos está presentando. Entonces, en este caso, vamos a ver que nosotros podemos hacer esa opción. Listo. Acá prácticamente tenemos ese pequeño brillo que nosotros vamos a hacer para nuestra tarjeta. Y aquí lo primero que nosotros vamos a necesitar, como toda tarjeta, necesitamos una imagen referente a la tarjeta o puede ser de pronto hablando sobre una criptomoneda. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una tarjeta. Vamos a buscar en Brandfetch, a ver si encontramos en este plugin. Es de pronto el logo de Bitcoin. A ver. Que es uno de los más conocidos. Bitcoin. A ver que tenemos por acá. Listo. No es el logo que yo conozco. Este sí es. Entonces, vamos a colocar este. Vamos simplemente a utilizar el símbolo. Listo. Y aquí vamos a hablar del Bitcoin. Entonces, en este caso, podemos jugar de pronto intentando hacer ese efecto de glasmorfismo. Nosotros podemos utilizar, de pronto darle un pequeño efecto de Drop Shadow. Listo. Vamos a darle por ahí un 40. Y el color que vamos a utilizar para este va a ser el naranja. Listo. Que vamos a especificar. Pero entonces, este naranja me lo está copiando. Es prácticamente dentro de esto. Entonces, este grupo lo voy a sacar del frame. Listo. Y vamos a volver a repetir la operación. Vamos a darle un efecto de Drop Shadow. Vamos a darle 40. Y el color que vamos a utilizar es el naranja. Así ya nosotros hacemos un pequeño resplandor. Pero yo le voy a dar una pequeña vacía para que no quede tan marcado. Ni que quede tampoco tan brillante. La idea es que podamos hacer de pronto esto. Algo, un tipo de realce que vamos a lograr acá prácticamente. Entonces, acá ya tenemos esto. Vamos a colocar esto. Y esto lo vamos a centrar. Listo. Seleccionamos los dos elementos. Y los centramos. Listo. Aquí ya tenemos esto. Y vamos a especificar. Listo. Un texto que esto se llama Bitcoin. Vamos a utilizar la tipografía. La misma que hemos estado utilizando. La Gilroy. Si no tienen la Gilroy en este caso. Pueden utilizar de pronto la Pocres. Que me gusta muchísimo esta tipografía. Vamos a seleccionarla acá. Vamos a centrarlo. Y prácticamente acá estamos especificando el título de esa tarjeta. Vamos a de pronto a subir esto un poco más. Así nosotros ya tenemos nuestra tarjeta referente a el Bitcoin. En este caso vamos a colocar de pronto un Loren Ipsum. Listo. Vamos a colocar aquí de pronto cierto texto. El BTC es una criptomoneda. Que es muy famosa en la actualidad. Listo. Vamos a copiar acá. Esto lo eliminamos. Vamos a darle un regular. Es súper importante que los párrafos los manejemos en regular. Y vamos a reducir por ahí a un 30. Listo. Y la altura de la línea la vamos a reducir un poco más. Para así nosotros poder darle un espacio más. Aquí vamos a darle un pequeño espacio más. Para un pequeño botón que vamos a vincular dentro de nuestra tarjeta. Entonces en este caso podemos copiar este también. Listo. Listo. Y vamos a prácticamente a sacarlo de acá. Y lo vamos a poner dentro de esto. Listo. Este frame lo vamos a ubicar superiormente. Y vamos a incluirlo acá. Listo. Acá lo tenemos centrado. Lo vamos a centrar con respecto a esto. Listo. Y vamos a decirle que el texto vamos a decirle ver más. Listo. El típico ver más. Que vamos a ampliar la información de ese elemento. Y vamos a especificarlo aquí debajo de este texto. Entonces aquí ya tenemos prácticamente nuestra tarjeta. Vamos a darle un poco más de margen. Porque siento que los elementos están muy muy comprimidos. Listo. La idea es que la composición respire. Y así nosotros podamos determinar que esta prácticamente va a ser nuestra tarjeta. Listo. Entonces ese sería como el segundo elemento que nosotros hacemos dentro de esta UI. Este elemento. Estos elementos que hacemos dentro de este kit que estamos realizando. Para criptos en Dark Mode. Entonces esta sería la segunda opción. Ahora vamos a hacer un pequeño formulario. Vamos a utilizar la misma base que veníamos haciendo. Vamos de hecho a ampliarlo un poco más. Listo. Y que necesitamos para los campos. Entonces en este caso vamos a prácticamente a copiar este campo. Vamos a duplicar y lo vamos a pasar también por la parte de arriba. En este caso tenemos nosotros también los campos. Vamos a eliminar este ícono. Y vamos a reducir esto. Listo. El buscar lo vamos a dejar ahí. Listo. Y vamos a hacer un pequeño formulario. Obviamente aquí de pronto nosotros podemos colocar el ícono. Sí. El ícono de esto. Y lo vamos a ubicar aquí. Listo. Este grupo lo vamos a sacar de acá. Y lo vamos a colocar en la parte superior. Que vamos a ampliarlo un poco más. Haciendo referencia pues que estamos en un formulario de esta marca. En este caso vamos a darle que ese buscar lo autoajuste. Y pues obviamente vamos a cambiar esos textos referentes a esto. Entonces en este caso vamos a colocar aquí de pronto. No sé. Un username. Listo. La contraseña también. Listo. Vamos a decirle que un password. Password. Listo. Y vamos obviamente a hacer un botón referente. Listo. A obviamente esta misma. A esta misma opción. También podríamos colocar de pronto opciones para loguearnos con Gmail o con Facebook. Entonces vamos a hacer esto en la parte inferior. En el cual pues obviamente esto va a ir centrado. Y acá ingresa. Listo. Ingresa. Vamos a decirle de esta manera. Vamos a centrarlo. Y este botón lo vamos a colocar en color morado. Para que así pues obviamente tenga el realce y el contraste necesario según la marca. Entonces vamos a hacer estas dos opciones de podernos loguear. A ver. Vamos a duplicar esto. Aquí. Vamos a darle la misma separación. Y vamos a hacer dos. Prácticamente vamos a hacer dos elementos. Que en este caso podríamos loguearnos. Aquí. Vamos a hacer una pequeña separación de línea. En este caso vamos a utilizar la pluma. Listo. Vamos a utilizar acá. Cerramos. Y vamos a hacer esa pequeña separación con este color grisáceo que estamos utilizando. Y vamos a colocar el otro elemento. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a duplicar esto. O login con. Vamos a. Prácticamente. A reducir esto. Súper pequeño. Listo. Que tampoco sea tan protagónico. Pero son otras alternativas que nosotros tenemos para podernos loguear. En este caso vamos a utilizar el grisáceo que estamos utilizando. Creo que es este. O simplemente vamos a utilizar este. Y vamos a buscar eventualmente los íconos de Gmail. En este caso vamos a buscar Gmail. A ver que tenemos nosotros. A ver Google. Vamos a buscar Google. Tenemos esta opción. Vamos a buscar unos. Algunos que tengan prácticamente en color sólido. En este caso podemos utilizar este. Listo. Y el otro que vamos a utilizar es Facebook. Que sería otra opción para nosotros loguearlos. Vamos a utilizar este. Que es el típico que se está utilizando. Y vamos a incluir estos dos íconos. Listo. Este. Y este. Entonces vamos a sacar del frame. Saquemos esto del frame. Para tener mejor control de esto. Y esto. Entonces vamos a ubicarlos en esta área. Listo. En el cual vamos obviamente a incluir esto. Vamos a Facebook a la derecha. Y el Gmail que fue al principal. Vamos a especificar que la altura sea por ahí de unos 30. Listo. Unos 30. Yo creería que está bien. Igual que el de Facebook. Unos 30. Y así nosotros tenemos la misma altura para ambos íconos. Seleccionamos ambos y le vamos a dar un color gris. Listo. Entonces nosotros ya tenemos prácticamente esas dos opciones. De podernos loguear con ese. Esas dos redes sociales. En este caso Facebook y Google. Y podemos obtener también aparte del usuario y la contraseña. También podemos también loguearnos con esta opción. Entonces aquí ya completamos. Nuestro formulario como sería un ejemplo de formulario. Que podríamos utilizar en nuestros proyectos. Bueno. Ahora pasamos a la parte del perfil. En este caso el perfil. Si sencillamente vamos de pronto a duplicar esto. Listo. Para tener un perfil claro. Que vamos a utilizar esta opción de perfil. Y vamos a decirle que esto para afuera. Listo. Y vamos a duplicar este perfil. Listo. De avatar que yo tengo. Lo vamos a pasar por la parte superior. Para que sea amplia. Y vamos a especificar. Que así al igual que hicimos con el Bitcoin. Con este también le podemos dar un efecto de drop shadow. Listo. Por ahí un blur de 40. Y le vamos a decir que este morado está bien. Pero pues obviamente vamos a decirle que no sea tampoco tan marcado. Por ahí un 54%. Que tenga un pequeño brillo solamente. Y acá vamos a especificar el nombre. Listo. Vamos a decirle Salomón Sánchez. Vamos a reducir la tipografía. Por ahí a un 40. No a un 40 píxeles. Yo quería por ahí un 35. Y podemos hacer. Colocar la opción de verificado. En este caso vamos a utilizar los plugins. Vamos a utilizar el iconify. Vamos a decirle que un check. Listo. Un pequeño check. Que prácticamente nos deriva ese verificado. Que esto es un perfil verificado. La idea es que nosotros tengamos ese perfil verificado. Y nosotros podamos utilizar la opción de que está verificado. Con este icono representándolo. Entonces nosotros podemos tener el control de esto. Y lo podemos prácticamente centrar aquí en esta tarjeta. Entonces vamos a especificar. Esto lo vamos a borrar. ¿Qué necesitamos nosotros? Casi siempre en un perfil hay como que nos siguen. No nos siguen. Esto tenemos los seguidores también. Y pues también de pronto publicaciones. O de pronto cuánto balance tenemos nosotros en este caso. Entonces en este caso. Podríamos colocar de pronto tres opciones. Listo. Vamos a colocar esto. Este botón lo vamos a colocar acá. Vamos a reducirlo un poco. Y vamos a colocar tres opciones. Esto vamos a colocar trade. Listo. Que nosotros podemos traer con esto. Y esto lo vamos a autoajustar. Vamos a colocar opciones como. También de pronto follow. Y opciones como. Aquí vamos a colocar followers. Vamos a colocarle de pronto un número. Podemos colocarle de pronto 45 followers. Y en este caso. Vamos a colocarle de pronto. Follow win. Siguiendo vamos a colocarle. No sé. Uno cinco. Listo. Ahí la idea es que nosotros podamos especificar. Esto le vamos a dar un shift a. Listo. Aquí no nos funcionó de esta manera. Vamos a bajar esto. Vamos a ampliarlo acá. Y esto lo vamos a dar un shift a. Para así tener control. De la separación que nosotros estamos haciendo. Entonces. Vamos a reducir de hecho esto un poco más. Listo. La idea es que nosotros podamos dejar. Al lado y lado. Podamos dejar esos espacios. Para así nosotros podemos hacer. Ese perfil. Bueno. Entonces en este caso. Nosotros podemos de pronto. Para que no quede todo tan repetitivo. Si. La idea es que aquí podemos de pronto dar un stroke. Listo. Vamos a darle un stroke. Puede ser. Con una tonalidad. Así. Y quitamos el relleno. Para así que nosotros podamos utilizar. Eso. Y que no quede tampoco tan cargado. Porque es importante. Utilizar un color principal. Pero que no esté tampoco tan recargado. En todo el sitio. Entonces es importante darle. Ese equilibrio. Que es súper importante. Listo. Dentro de un perfil. Simplemente aquí ya vamos a poder ver. Nosotros de pronto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es prácticamente nosotros mostrar. Todas esas monedas. Que de pronto frecuentamos. O que más vamos a buscar. O en las que nosotros podemos utilizar. Entonces en este caso. Vamos a ir a la comunidad. Si en la comunidad. Prácticamente podemos disponer de pronto. De todos estos iconos. Y vamos a decirle. Que de pronto vamos a utilizar este pack. Aquí buscamos por cripto. Y vamos a duplicar esta opción. Entonces aquí nos abre ese cripto logo firma. Que de pronto dentro de la comunidad. Podemos utilizar para nuestro recurso. Y en este caso. Ustedes pueden observar. Que tenemos más de 579 criptomonedas. Pero pues vamos a usar las principales. Que podrían ser de pronto Bitcoin. Ethereum. De pronto Binance. Yo creería que Binance Dogecoin. Listo. Vamos a utilizar estas cuatro. Y vamos a prácticamente. Vamos a copiarlas acá. Que serían esas monedas. Vamos a decirle que es un chip A. Y vamos a seleccionarlo. Y vamos a reducirlo. Y vamos a incluirlo. Obviamente dentro de nuestro frame principal. Listo. Lo vamos a seguir reduciendo. Y vamos a ponerlo un poco más pequeño. Porque realmente está muy, muy, muy grande. Entonces aquí podemos colocar. Las criptomonedas más frecuentadas por nosotros. Listo. Vamos a hacerle una pequeña separación. Y prácticamente nosotros podemos hacer. Podemos de pronto. De pronto alguna opción. De que nosotros podamos contactar a esa persona. Entonces en este caso. Vamos a copiar esta opción. Listo. Dentro de nuestro perfil. Vamos a separar este. Vamos a sacarlo acá. Y vamos a decirle que esto lo vamos a reducir. Para nosotros prácticamente. Acá es decirle contactar. Listo. Esto podríamos hacer así. De esta manera. Y prácticamente así nosotros vamos a hacer. Una tarjeta de perfil. Muy, muy buen. Bien chévere. De pronto. Las monedas más relacionadas. Y las que más compre y vende. Salomón. En este caso. Bitcoin. Etcétera. Un Binance. Dogecoin. Digamos que todas esas criptomonedas. Sería muy, muy bueno. Incluirlas como un reciente. O las más vendidas por esto. Para así nosotros ponernos en contacto. Y poder comprar y vender con esa persona. Entonces. Ya aquí prácticamente estaríamos cumpliendo el profile. Ahora vamos a hacer una pequeña lista. Sí. Una pequeña lista en este caso. Y vamos a utilizar este mismo estilo. Entonces este mismo estilo. Vamos a copiar. Vamos a este rectángulo. Lo vamos a copiar acá. Y la pequeña lista. Vamos a hacer una pequeña lista en este caso. Listo. De pronto con la primera opción. Bitcoin. Listo. Entonces aquí vamos a copiar. Y vamos a pegar acá dentro de esto. Y vamos a decirle que el BTC. Listo. Esto tiene varias opciones. En este caso vamos a colocarle Bitcoin. Así como está acá. Listo. Que hace referencia al Bitcoin. Vamos a reducirlo. Y vamos a prácticamente. A tener varios parámetros de lista. Entonces en este caso. Vamos a decirle aquí. Moneda. Vamos a decirle que este es el campo moneda. Listo. Vamos a seleccionar acá. Tenemos aquí la moneda. En este caso sería Bitcoin. Vamos de pronto a utilizar otra opción. Comprar. ¿Cuánto se compra? Listo. Entonces en este caso podemos de pronto. Tener la opción de. Esto vale. Esto vale un Bitcoin. Un BTC en dólares. ¿Cuánto es? Ahorita está prácticamente en 45.000. Entonces vamos a colocar acá. Que un Bitcoin. Listo. Un Bitcoin está igual. A 46.390 dólares. Está listo. Vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlo acá. Listo. USD. Eso es lo más. Es lo que tiene prácticamente referencias. También vamos a alinearlo a la izquierda. Listo. Para comprarlo. Prácticamente esto es lo que está prácticamente en Ben Compra. Listo. Esa es la opción de compra de Bitcoin. Un Bitcoin referente a esto. Aquí podemos de pronto hacer un tipo de gráfica. De pronto el porcentaje que está. Sí. Entonces vamos a ver una gráfica. De pronto de cuánto está creciendo. Y vamos a colocarlo en color morado. Listo. Una gráfica. Pero casi siempre todo esto se representa en verde. En este caso en verde. Vamos a utilizar un verde. Listo. Un verde. Listo. Que esté llamativo. Le vamos a dar un grosor bien. Por ahí de unos 2. Listo. Y esta prácticamente es nuestra gráfica. Que va a representar el porcentaje. En este caso vamos a colocar un porcentaje acá. El 4% ha incrementado. Por decirlo así. En este caso siempre se representa de esta manera. Por decirle que acá el 4% ha incrementado. Listo. Vamos a utilizar el mismo tono de verde. Para representar esto dentro de esto. Entonces. Incremento. Listo. Puede ser incremento o decremento. Pues eso depende de la moneda. Porque eso constantemente está variando. Y prácticamente aquí podemos hacer la opción de trade. Y en este caso vamos a tener una pequeña opción de trade. Para nosotros comprar. Tenemos varias opciones. Comprar, vender y hacer todas las opciones que nosotros prácticamente vayamos a delimitar. Entonces en este caso tenemos. Vamos a decirle acá options. Que prácticamente opciones. Vamos a decirle como todo está en español. Vamos a decirle opciones. Y vamos a tener varias opciones. Entonces en este caso tenemos el trade. Tenemos de pronto, no sé. Tenemos de pronto el P2P. Sí. Que tenemos prácticamente hacer esta opción. Y tenemos de pronto opciones como visa. O credit card. Y tenemos prácticamente todas esas opciones. Entonces esto le vamos a dar un chip A. Alineamos. Y así tenemos nosotros estas opciones. Listo. Ya tenemos nuestro primer ítem de la lista. Entonces ahí la idea es que nosotros podamos hacer esta lista duplicándolo. Obviamente la idea es que si ustedes observan. Aquí tenemos esta lista. Vamos a colocar de pronto unos 5 de manera de lista. Pero esta opción la vamos a hacer un poquito más clara. Listo. Vamos a hacer de pronto una opción más clara. De pronto. Qué color podemos nosotros utilizar. Recuerden que tenemos que ir más para los oscuros. Pero un poco más claro. Listo. Aquí tenemos esta opción de lista. Y vamos a utilizar esta misma opción. Para que así nosotros podamos ver. Qué es una lista prácticamente relacionada. Aquí nosotros tenemos esta opción. Y podemos disponer de esta opción de Bitcoin. Ahora tenemos de pronto Ethereum. Obviamente estos valores. La idea es que cambie. De pronto. Podemos ver también de pronto. Que esta de pronto sea una de decreimiento. Listo. Que también nosotros prácticamente estamos haciendo. Esta opción que también está decreciendo. Y pues obviamente el decreimiento también lo podemos marcar en rojo. Sí. Porque pues prácticamente. Y vamos a decirle que el valor es negativo. Y vamos a decirle que en color rojo. Listo. Este mismo color rojo que lo implementamos acá. Así para nosotros tener esa opción de que nosotros estamos. Prácticamente tenemos esta lista ordenada. Pues en este caso de las monedas. Y todo lo que estamos haciendo en este caso. Esto lo vamos a centrar. Listo. Esto lo vamos a centrar aquí. Con respecto a la página. A ver. Lo vamos a centrar. Aquí no me está centrando. Listo. Centramos. Vamos a centrarlo. Vamos a implementar. Y tenemos nuestro kit. Ahora que pasa. Nos faltaría un mensaje. Listo. Un mensaje sencillo. Que puedas aparecer en la parte inferior. En la parte superior. Y vamos a utilizar específicamente. El mismo formato que hemos estado utilizando. Entonces este mensaje sencillamente. Puede ser un mensaje de su sespo. Sí. Entonces aquí en este caso. Vamos a colocar de pronto un mensaje de Bitcoin. En este caso vamos a pasarlo por la parte de encima del rectángulo. A ver. Más arriba. Lo de bien. Listo. Aquí tenemos esto. Y vamos a decirle un mensaje. Mensaje en este caso. Vamos a ponerle en la parte superior de la composición. Y vamos a decirle. Se ha vendido satisfactoriamente. Y así nosotros tenemos nuestro mensaje. Que le vamos a dar prácticamente a nuestro cliente. Y ese sería un mensaje que nosotros podemos aplicar. Dentro de cualquier acción que nosotros vayamos a ejecutar. Es algo sencillo. Entonces en este caso vamos a ampliar un poco el frame. Para que así nosotros podamos ampliarlo un poco. Y así nosotros dispongamos de todas, todas esas opciones. Entonces chicos. Como ustedes pueden observar. Es un kit muy sencillo que se ha realizado. Les voy a dejar el enlace del firma. Si quieren utilizar esos elementos para sus composiciones. Para sus aplicaciones y webs. Y nada. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir obviamente este tipo de contenidos. Y vamos a hacer más contenidos de ese tipo. Me hacen saber si les gusta este tipo de contenidos. Para así posteriormente hacer otro tipo de contenidos de UI Kids. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchachos. Chao. 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 Gracias.